No nos engañaremos a nosotros mismos. Sabemos que los marines espaciales gozan de una fama difícil de igualar en Warhammer 40.000, pero ellos no son los héroes, ya que existen los valientes soldados de la guardia imperial, y esta facción en sí es más importante para el imperio que de lo que alguna vez serán los marines espaciales. Solo hace falta saber la magnitud de las guerras en este universo de ciencia ficción para entender a lo que me refiero. Guerras que obliteran sectores galácticos enteros, el pan de cada día. Millones de muertes por toda la galaxia, meh, eso no es nada. Y esa cantidad de castigo es solo tolerada por un aparato monstruoso como el de la guardia imperial, no como los astartes que son mil en un capítulo, habitualmente. Bienvenidos a otro nuevo video de El Rincón de Marco. A cargo de la narración estaré yo, Marco. No olvides suscribirte, comentar, ponerte un tapaboca porque tengo una gripe horrible, y sobre todo activar la campanita para estar atento a nuevos videos. Comencemos. 1. ¿Se recuerdan que les dije que la guardia imperial estaba conformada por cientos de millones de individuos? Pues bien, realmente está conformada por cientos de trillones de individuos, para ser más precisos, 500 trillones de seres humanos. Mientras que, por su parte, los astartes siendo exagerados tienen solo 2 millones de individuos desperdigados por toda la galaxia. Eso sin contar el desastre de la gran fisura. Por eso es que digo que la guardia imperial como organización es mucho más importante que los escasos marines espaciales. Además, hablemos un poco de matemática. Actualmente, la población del planeta Tierra en el 2021 es de 7.700 millones de habitantes. Para que se hagan una idea, para alcanzar un trillón de habitantes necesitamos mil billones. Eso es un número exagerado. 2. La comida que suelen recibir los guardias imperiales es muy variada, dependiendo de los regimientos. Por ejemplo, el comisario Ibram Gaon, de los primeros y únicos de Tanith, tenía una ración de huevos y tocinetas. Pero, en la gran mayoría de casos, todo se resume a proteínas comprimidas de cuerpos humanos de ciudadanos imperiales que murieron. Wow. 3. La ley del imperio de la humanidad exige un diezmo para todos los planetas que están dentro de este. Este diezmo es para llenar las filas de la guardia imperial. Aunque hay muchos planetas que tienen procesos más o menos civilizados al momento de elegir a los integrantes de los regimientos, hay otros que simplemente toman a la peor escoria que puedan tener en las cárceles y las envían. Es normal. Entonces, ve regimientos de todo tipo. 4. Aunque muchas personas piensan que la guardia imperial es un componente dedicado más a las tácticas ofensivas que defensivas, lo cierto es que esto es un error. De hecho, funcionan más como las fuerzas de defensa planetaria, pero a nivel galáctico. Recordemos que el imperio conquistó ya todo lo que tenía que conquistar y con el reciente nacimiento de la gran fisura que dividió a la galaxia en dos, todos los esfuerzos están dirigidos a la defensa y no al ataque. 5. En el mismo orden de ideas que el punto número 3, mientras las fuerzas de defensa planetaria son las que tienen que resistir mientras llegan los refuerzos, la guardia imperial es la que debe resistir en batallas de mayores escalas. Mientras llegan más regimientos de la guardia o también los marines espaciales, los Esquitari o las hermanas de batalla. Su rol es mantener la línea. Ese es el punto, ya que la guardia imperial es una fuerza más grande y barata que las demás. 6. La guardia imperial nos hace una demostración de pelotas de acero siempre que puede. En el videojuego de estrategia en tiempo real Dawn of War 1, vemos cómo mantienen a raya una invasión de orcos, zeldars y el caos sin ningún tipo de ayuda por más de una semana. En Dawn of War 2, los soldados a los que se les ayuda en la forja del ángel, posteriormente en el final están dando fuego de apoyo a los marines espaciales contra una flota en hambre de los tiranidos, en lo que sería una especie de misión suicida. 7. Aunque la esperanza de vida de un soldado no sobrepasa más allá del primer día de batalla, la verdad es que en los que sobreviven se encuentran entre los soldados más eficientes y rudos del imperio y la galaxia. Por ejemplo, tenemos a Sly Marble, que es un tipo solitario experto cazando orcos, o el propio Ursarkar Creed, que mantuvo su posición en Cadia hasta que el planeta fue despedazado de manera inenarrable gracias al implacable ataque de las fuerzas del caos. 8. La Guardia Imperial suele confiar muchísimo en el uso de armamento pesado, tanques, fortalezas, parapetos y trincheras, razón por la cual no van tan bien protegidos como otros ejércitos imperiales. Dicho sea de paso, aunque hay muchos regimientos que tienen que luchar contra los peores enemigos de la humanidad, un gran porcentaje de la Guardia Imperial se encarga de sofocar rebeldes y mutantes que ni siquiera van bien armados. 9. Los corpos de la muerte de Krieg son uno de los regimientos más importantes de la Guardia Imperial. Si bien existen una mirada de regimientos dentro del imperio que llevan a cabo la misma tarea, es decir, guerras de desgaste y asedios, los corpos son tan eficientes por una sola cosa, y es que no conocen otro camino hacia la victoria que ir adelante y nunca retroceder. Son básicamente autómatas sin alma y criterio que a pesar de lo horrible que pueda llegar a ponerse todo, no van a retroceder jamás. Para estos, su existencia no es más que una moneda para pagar al emperador. 10. Para todos aquellos que no lo saben, no solamente humanos corrientes pueblan las filas de la gloriosa Guardia Imperial. Para nadie es un secreto que muchos sapumanos llenan las filas del martillo del emperador. En la actualidad, los sapumanos que más participación tienen dentro de la Guardia Imperial son los ogretes, especializados como tropas de choque y vanguardia, y los ratlins, unos seres diminutos y escurridizos usados ampliamente como francotiradores y excelentes cocineros. En algunos lugares menos civilizados del imperio se usan los mutantes para luchar por el imperio y el maestro de la humanidad. Algo que en sí, es contradictorio porque el imperio los aborrece totalmente. Huelga a aclarar, que en muy pocos sectores de la galaxia, o mejor dicho, en muy pocos regimientos, siguen algunos squads operativos. Esta es la última y es una extra. De entre las cosas que más resaltan en la Guardia Imperial o Astra Militarum, como quieras llamarla, es la ácida rivalidad que existe entre algunos regimientos. Como mejor ejemplo, tenemos al odio que sentían los patricios de Hunting hacia los fantasmas de Gaunt. Todo esto, gracias a una rencilla personal que tenía el comisario Condersius, que dejó morir al padre de Gaunt. Hay muchos registros de pequeñas luchas en los campos de batalla entre regimientos que, en teoría, deberían ser aliados. A veces, incluso se han ido a la guerra total. Si este video, como siempre, fue de tu agrado, por favor no olvides suscribirte, comentar, compartirlo y, sobre todo, activar la campanita para estar atento a nuevas entregas. Esto fue El Rincón de Marco y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao! ¡Ay, qué mal me siento, perras!